Muchas gracias Fernando, amigos, ahí en casa aprovecho en la hora de la comida y en este día de descanso. ¿Usted cree que existe actualmente cultura vial en Querétaro? ¿Alguna vez le ha pasado que atraviesa alguna calle, algún andador y que le avienten el coche o tenga alguna situación de peligro? Pues hicimos una investigación a fondo para ver más o menos cómo se encuentra la gente al volante en Querétaro y esto es lo que nos encontramos. La falta de respeto a los peatones es un problema recurrente en las vialidades de la capital queretana. Por ello escogimos varios cruceros de la ciudad para evaluar el comportamiento de los automovilistas y esto fue lo que encontramos. Esta es Avenida Zaragoza en su intersección con Paster. No pasó mucho tiempo para que este automovilista por poco se pasara el rojo del semáforo y así quedara, invadiendo las líneas peatonales. Metros adelante sobre Avenida Zaragoza y Corregidora, un taxista tuvo que echarse en reversa para dejar el paso libre. En Avenida Zaragoza y Corregidora, la tendencia fue la misma. Varios coches e incluso motociclistas no respetaron las líneas peatonales marcadas en el pavimento. La verdad no, la verdad no. Hay cultura bien, muy respetuosos. Los robos son muy groseros, casi tiran a la gente, más bien la tiran. Al 100% no. No, todavía habemos algunos que no respetamos eso y por las prisas nos olvidamos que los peatones también tienen derechos. Pero esta problemática se vive en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente ha implementado medidas por su propia cuenta para erradicar el problema. Y no vayamos tan lejos, aquí en Guadalajara, Jalisco, también la gente ha tomado cartas en el asunto para concientizar sobre esta problemática. Por eso, como bien decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con imágenes de Dieter López, Bernardo Paz, Azteca Noticias. Pues ahí lo tiene, esto es para concientizar y sensibilizar al volante. Obviamente cuando estamos, pues en este caso como automovilistas circulando y también como peatones exigir que se respete este tipo de espacios para evitar sobre todo accidentes en la capital queretana. Fernando, amigos ahí en casa, excelente inicio de semana.